Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí perplejos ante lo que está ocurriendo. Cuéntanos, esta reforma laboral, cuéntanos, ¿cuándo, cómo y por qué se aprobó? ¿Qué supone? Bueno, la reforma laboral se aprueba en el año 2012, en un entorno en el que España se perdían 3.000 puestos de trabajo al día. Tendemos a olvidar la absoluta sangría de desempleo que se generaba en una crisis sin precedentes en la que además se había mantenido de manera equivocada un nivel de rigidez en los contratos laborales que había generado pues que no solamente se pusiese en peligro a muchísimas empresas sino que además no se recuperase empleo. Ya recordemos que en el año 2012 la gran parte de la Unión Europea ya estaba en un proceso de recuperación de empleo y que en cualquier caso no habían destruido tantísimo empleo como España. Y la reforma laboral ha sido un factor esencial, fíjate que se ha copiado o se ha adoptado reformas similares por parte de Francia, por parte de muchos países y ha supuesto un cambio esencial en España. Además, es curioso, este propio gobierno se vanagloriaba de cosas que están incluidas en la reforma laboral a la hora de flexibilizar el mercado laboral y permitir que se reduzca la sangría de empleo durante esta crisis. ¿Qué beneficios nos ha reportado esta reforma laboral especialmente en estos tiempos difíciles de crisis? El primer beneficio ha sido que en el título sexto de la reforma laboral se incluye la flexibilización del proceso de los ERTE. Los ERTE, por supuesto, existían antes, pero la flexibilización, es decir, que no tengan que pasar por la utilidad laboral, que se hagan de manera acordada y rápida para que se proteja al trabajador ante una pérdida de empleo temporal, la base de lo que es la legislación que ha permitido en esta crisis, por ejemplo, que 3,4 millones de personas no fuesen al desempleo estructural ha sido un factor esencial. ¿Y qué puede suponer derogar esta reforma? Lo principal es que, aunque incluso si el gobierno ahora, en esta especie de ridiculez en la que estamos viviendo, en la que el vicepresidente Segundo dice una cosa, el presidente dice otra, Moncloa dice una, el gran problema es la inseguridad jurídica que genera. Muchísimas personas, muchísimos empresarios que se encuentran ahora mismo en la situación de plantearse qué es lo que van a hacer, pues no tienen un marco claro y que puedan confiar que va a estar estable sobre el que trabajar. La reforma laboral incluía elementos muy importantes en cuanto a lo que es la mejora de la flexibilidad en cuanto, no solamente a los ERTE, sino a la contratación. Entonces, uno de los factores esenciales que yo creo que nos vamos a encontrar es que la inseguridad jurídica genera un enorme nivel de incertidumbre que va a ralentizar la recuperación y que va a generar claramente un problema entre los agentes económicos y sociales. ¿Qué es lo que no entiende la izquierda? ¿Que el hecho de facilitar el despido en realidad lo que hace es facilitar que se contrate? No es una cuestión de que no lo entiendan. Lo entienden perfectamente porque cuando han estado en el gobierno han aplicado la reforma laboral y además Podemos e Izquierda Unida son dos partidos que en sus filas han aplicado la reforma laboral más que probablemente muchas empresas. No es que no lo entiendan. Es una cuestión puramente ideológica y sectaria. Es una cuestión de introducir constantemente la división, el odio y la inseguridad jurídica. E intentar, y yo creo que este es un factor esencial, traspasar al resto de agentes económicos los errores de gestión. Es decir, verás, y lo veremos en unos meses, cómo la sangría de empleo, nosotros ya tenemos una estimación de un 26% de paro excluyendo ERTE para final de año, la sangría de empleo le van a culpar a las empresas, culparán a cualquiera excepto a su atroz gestión porque su objetivo no es el progreso ni el empleo, su objetivo es el control. No es que no lo entiendan, lo entienden perfectamente. Han sido los primeros, tanto en Izquierda Unida como en UGT y otros sindicatos, en llevar a cabo medidas de regulación de empleo ante la necesidad de hacerlo utilizando la reforma laboral. Y un último detalle, que un convenio de empresa tenga prioridad de aplicación con respecto a un convenio de sector es algo, en principio, bueno para los trabajadores de esa empresa, pero quizá quita un poco de protagonismo a los sindicatos. Quizá por eso no les gusta. Hombre, claro, quita el poder a los sindicatos y le da el poder a los ciudadanos. El convenio, la idea de que un sindicato que está fundamentalmente presente en las empresas más grandes del sector va a tener como objetivo defender la situación de empleo y de fortalecimiento de las pequeñas empresas y que un café para todos va a funcionar no tiene ningún sentido. Yo creo que cualquier persona que nos está viendo puede entender que no es lo mismo que se negocie en una cadena hotelera con decenas de miles de empleados un convenio colectivo a que ese convenio colectivo sea aplicable a pequeños hoteles o pequeños establecimientos hoteleros. Pues veremos en qué acaba todo este tira y afloja. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un saludo. Buenas noches.